A esta hora, por condiciones climáticas, el Papa Francisco está llegando al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín desde el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro por tierra. No se pudo hacer el traslado en helicóptero como estaba previsto y al enterarse de eso, pues cientos de personas están llegando a esta zona. Hay también quienes paran su recorrido en los vehículos esperando el paso del Papa Francisco. Buenos días, su nombre y por qué decidió llegar a este punto. Soy María Camila y no a primera hora que nos dimos cuenta de que el Papa no iba a irse por el aire, decidimos de una correr y venirnos acá a pararnos de aquel lado de la vía. Muchas gracias, hay que decir que hay en este momento cierre vial de Las Palmas en sentido de ingreso a Medellín, el otro en sentido de salida, pues sí está habilitado, sin embargo muchos siguen deteniendo sus vehículos.